Estamos en los deportes, en el día de ayer en la Liga Nacional de Baloncesto los Huracanes vencieron al equipo de los Indios y se mantienen de lleno en la lucha por una posición clasificatoria ahora los cañeros ganaron y se sumaron a los metros única dos franquicias que tienen garantía absoluta de participar en serie semifinal hoy metros estarán jugando frente a los huracanes y también tenemos cañeros leones, los metros juegan en Puerto Plata cañeros leones en un partidazo los cañeros ya sin tanta importancia la participación los leones si están obligados a ganar también las murallas de San Lázaro leñeras de los Minas, las reinas del Caribe y las olímpicas de la Vega inician mañana lo que son las semifinales del baloncesto femenino dominicano que ha dado un gran paso, un gran salto la serie del Caribe, ayer lanzaron la propuesta de lo que será la serie, de las cosas importantes que se estarán haciendo primera vez la serie del Caribe en enero 28 han anticipado, ese es un gran tema y República Dominicana irá en busca de su corona número 22 muchos sectores de la capital el caso de la alcaldesa Carolina Mejía entre otros, grandes anfitriones, la liga como debe ser, una labor mancomunada todos juntos en favor de lo que es la imagen de República Dominicana Cristiano Ronaldo máximo goleador para un equipo de su país con Portugal llegó a 110 este hombre el récord anterior no era de Messi era de Ali Dayek de Irán ahora es Cristiano Ronaldo David Ortiz archivaron nueva vez una demanda una querella de violencia de género de su ex compañera Faria Almanzar alega que hubo agresión verbal y violencia psicológica pero no hubo prueba y volvió a ser archivado este expediente lamentable en ambas direcciones no pensábamos que se iba a llegar ahí y Winston Jenas ahora hablando sobre la situación del béisbol dominicano y lo que le espera y lo que está pasando y la fanaticada de la saga y la pared de Nuevo Tonó ¿qué es tu pienso? Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener un campeonato exitoso este año quizás muy diferente al del año pasado donde la pandemia me estaba dando fuertemente pero yo también pienso que hay que mantener las medidas sanitarias que se han tomado mejorarlas que ir al pie de la letra para que el estadio Cibao y los demás estadios de la liga dominicana pues sean lugares seguros para que la fanaticada pueda presenciar su partido de béisbol yo creo que están ansiosos yo noto que mucho entusiasmo hay grandes y muchas expectativas buenas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!